¿Y si nuestras Victorinox llevasen clip portavolcillos? ¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a VicSpain. Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Repito otra vez la pregunta. ¿Y si nuestras Victorinox llevasen clip portavolcillos? Pues sí chicos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de esos clip portavolcillos que habéis visto muchos de vosotros en internet, que tanto me habéis escrito y preguntado por ellos. Si son originales, si no lo son, si merecen la pena, si qué es lo que son. Pues hoy, aquí en VicSpain, voy a daros respuesta a todas esas preguntas y sobre todo vais a ver aquí esos clip portavolcillos que tanto, tanto os han llamado la atención. Pero como siempre, si queréis ver todo eso, tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta y ahora sí vamos con las presentaciones y es que toca presentaros el Swiss Clip, que es realmente como se llama este clip para nuestras Victorinox, ¿vale? Lo primero que nos llama la atención, como estáis viendo, es que existen, o se fabrican mejor dicho, en dos colores. En plata y en color negro. Pero antes de enseñároslo, quiero contaros un poquito la historia de dónde sale este clip para nuestras Victorinox y dónde es fabricado. En Estados Unidos existe una empresa llamada, como estáis viendo ahí, StatGear, ¿vale? Bueno, pues dentro de esa empresa existe una división llamada Clip & Carry, que son los que han fabricado estos dos clip portavolcillos para nuestras Victorinox. Yo estos días, por cierto, la empresa está afincada en Brooklyn, en Nueva York, ¿vale? El diseño es estadounidense, sale de Brooklyn, ¿vale? Pero estos dos clips están fabricados en China. Pero ojo, con una calidad increíble porque a mí me han llamado muchísimo la atención. No sé, yo esperaba que fuesen, pues no sé, de peor calidad, sinceramente. Ahora los vamos a analizar. Hablando estos días con el presidente de Clip & Carry, yo le preguntaba que de dónde había salido la idea, ya que ya la tienen como patente, ¿vale? Esta es una idea de ellos que se les ha ocurrido a ellos y la tienen como patente. Pues le preguntaba que de dónde había salido esta idea y me decía que después de muchos años portando navajas Victorinox y de tener que sacarlas o cogerlas de la parte inferior de su bolsillo, ¿vale? Pues le había surgido esa idea de intentar hacer un clip para no tener que meter la mano toda en el pantalón y sacarla de abajo de su bolsillo, sino que poder portarla al cinturón o en el propio bolsillo, ¿vale? En la parte superior del bolsillo. De ahí surgió la idea. Repito, idea, diseño, hecho en Estados Unidos y fabricada en China. Ahora sí, hechas esas presentaciones, vamos a ver en sí estos clips que, repito, a mí me han vuelto loco porque me parecen una idea espectaculares. Vienen presentados, cada uno de ellos, porque vienen por separado. Podéis elegir entre plata o podéis elegir entre negro. Vienen presentados aquí dentro, ¿vale? Esto viene con un plástico y vienen presentados aquí dentro. Yo obviamente los abrí para probarlos, los llevo probando toda la semana, haciendo combinaciones con diferentes colores de navajas y me han vuelto locos. Antes que nada, vamos a girar el paquete donde vienen metidos y os puedo contar que sirven para todos estos modelos. Bueno, mejor dicho, estaré superponiendo una foto para que veáis que sirven para todos los modelos o casi todos los modelos, mejor dicho, de 91 milímetros. De momento, de momento, ¿vale chicos? Ya que ellos están trabajando en algunos diseños para otros tamaños, incluido también las versiones en ALOX, ¿vale? Esperan, ya os adelanto que esperan quizás tenerlos para final de año y si no para principios de 2021, ¿vale? Pero de momento, todos esos modelos que estáis viendo, a todos esos modelos se le puede poner estos Swiss & Clip de Clip & Carry, ¿vale? Así que nada, vamos a dejar solo lo que nos interesa y son estos dos clips de bolsillo que, repito, a mí me han vuelto loco. Vamos a comenzar por el plata, por ejemplo, ¿vale? Está diseñado en acero inoxidable y encajan perfectamente en las Victorinos, pero es que no os podéis imaginar lo bien, lo bien que encajan. Voy a intentar doblarlo y no dobla, o sea, está muy bien fabricado, está muy bien diseñado y el material es súper, súper robusto y acertado. Bueno, es acero inoxidable, que os voy a contar. Como veis, es un diseño bastante llamativo, muchos de vosotros, o sea, llamativo y original y un diseño bastante cuidado. Veis que no tiene ninguna lista rara que sobresalga, no sé, ya os digo que a mí me llamó muchísimo la atención. Sí es verdad que muchos de vosotros en todo este tiempo os habéis puesto en contacto conmigo diciéndome que si yo había visto ya estos clips, que qué me parecían, que si era una aberración, pero, chicos, yo la verdad es que hablando con el presidente de la compañía, se puso en contacto conmigo y dijimos, oye, envíamelos que quiero verlos y ya te digo. O sea, ya os digo, me llamaron muchísimo la atención para bien. Me parece una buenísima idea y creo que es el mejor clip que nuestras navajas victorinos puedan tener. Súper resistentes y creo que van colocados en un sitio ideal, ¿vale? Eso sí, ¿dónde van colocados? Bueno, pues ahí os estaré poniendo un vídeo, un pequeño vídeo, cortito para que veáis exactamente cómo van colocados, cómo van instalados. Pero, 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 vamos a hacerlo ahora mismo aquí en directo, ¿vale? Ahora sí, cabe la duda de qué color elegir, o plata o negro. Yo particularmente me gustan los dos, porque voy cambiando según la navaja que lleven en ese momento, obviamente según el color que lleven, ¿vale? Quiero deciros también, antes, bueno, vamos a coger, por ejemplo, una Klimber, una típica navaja que prácticamente todos hemos portado en nuestro bolsillo. Ya sabéis que tiene tres capas, es una navaja que podríamos llevar cuatro capas en el bolsillo, podríamos llevar una Hutzman, pero bueno, más que eso, en el bolsillo, en el fondo del bolsillo, no llevaríamos, ya que ocupa mucho, abulta mucho. Pero claro, gracias a estos dos clips, el llevarla colgada en la parte superior del pantalón no hace que abulte tanto, por lo que quizás llevemos ahora sí navajas un poquito más pesadas y con más capas, gracias a nuestro clip. Pero eso ya depende de todos vosotros, ¿vale? Ya habéis visto, ya habéis visto cómo se colocan, pero vamos a verlo ahora mismo in situ, por así decirlo. Lo primero que tenemos que hacer es quitarle la anilla a nuestra navaja, ya que va insertada en la anilla, perdón, en el hueco donde va la anilla, ¿vale? Antes que nada, quiero deciros que obviamente estos clips no valen para navajas antiguas, prácticamente nadie lleva navajas antiguas, porque ya sabéis que antes el soporte para la anilla iba pegado al sacacorchos, ¿vale? Son para navajas que vengan pegadas, por así decirlo, junto a las pinzas, ¿vale? Junto a la cacha delantera. Si no, estos modelos, en este caso es una Champion, no servirían. No servirían porque el clip va por la parte superior de la navaja, ¿vale? Así que ahora sí, vamos con la instalación de este Swiss Clip y lo que tenemos que hacer, como ya os dije, es quitar la anilla de nuestra navaja, ¿vale? La quitamos de manera muy fácil y lo que tenemos que hacer ahora es coger uno de los dos clips. Vamos a coger, por ejemplo, el plata, ¿vale? Porque se mimetiza, por así decirlo, con el color de las herramientas, al ser acero. Y como estáis viendo aquí, viene con un tornillito, ¿vale? ¿Lo veis? ¿Qué viene con ese tornillo? Bueno, pues cogemos nuestra Cyber Tool, qué mejor manera de estrenar, bueno, de estrenar, no quiero decir, de quitar el tornillo. Que con nuestra Cyber Tool quitamos el tornillo, a ver si puedo hacerlo con la cámara por el medio, ¿eh? Quitamos nuestro tornillo de manera muy, muy, muy sencilla. Ya os digo que se ven robustos estos clips, que se ven fuertes, que se ven ideales para nuestras Victorinox. Entonces, ya veréis, vais a ver cómo encaja perfectamente. ¿Veis? Ahí. Encaja perfecta, perfecta, perfectamente. Ahora cogemos, lo vais a ver mejor desde este lado. ¿Veis cómo apoya justo el clip en la base del soporte de la anilla? ¿Veis ahí cómo engancha perfectamente? Bueno, pues ahora cogeis este tornillito. Ya os digo que las llevo usando toda la semana. ¿Vale? Cogemos el tornillo, a ver si con la cámara lo puedo hacer. Cogemos nuestra... A ver. Ahí. Ahí, ahí, ahí. No tenéis que hacer nada raro, simplemente atornillar, ya que ya os digo que encaja perfectamente y ya no lo vais a ver. Seguimos. Apretamos hasta que esté duro. Bueno, os voy a enseñar cómo apretar y ya estaría, chicos. Y fijaros que ya tendríamos puesto nuestro Swiss Clip a este modelo en concreto de tres capas, como es la Klimber. ¿Vale? Mirad. ¿Veis cómo queda? Perfectamente insertado en la navaja. O sea, es que es increíble. Yo pensé que iba a ser otra cosa, un poco más cutre. No sé. No sé cómo describirlo. Pero cuando lo vi puesto, dije, hostia, cuidado que esto... Cuidado que esto está diseñado al milímetro. Está diseñado de manera muy concienzuda para que quede perfectamente en nuestra navaja. ¿Vale? Porque va perfectamente encajado. No se mueve esto de aquí. ¿Vale? E incluso aquí, en la parte de abajo, como estáis viendo, no llega a tocar. Así que si tenéis cariño a alguna navaja en concreto y el miedo que tenéis es de que la raye, pues ya os digo que no tenéis absolutamente ningún problema. La única duda que queda siempre es qué color elegir, para qué color de navaja elegir o para qué modelo elegir. ¿Vale? Luego veréis exactamente cómo queda en el pantalón. Obviamente esto iría así. He visto a gente que la lleva por fuera. ¿Vale? Y he visto a gente que la lleva por dentro del bolsillo. Eso ya podéis elegir vosotros lo que queráis. Vamos a ponerla por ahí y vamos a coger el negro. Que es que iba a deciros, para mí es el más bonito de los dos, pero no os creáis. Siempre tengo mis dudas. ¿Vale? Eso sí, vamos a hacer una prueba porque para todos que sé que sois algunos los que portáis, chicos, la Spartan PS, os aseguro y os juro que no la he puesto, tiene que quedar este negro de manera espectacular. Pero de manera espectacular. ¿Vale? Así que vamos a hacer la misma operación. Quizás quede el vídeo un poco largo. Muchos me acusáis de que hablo mucho. Es cierto, no lo voy a negar, pero sabéis que me encanta explicar y sobre todo hablar con vosotros de esto, ¿no? Así que creo que la más espectacular puede ser el negro en esta Spartan PS. Creo que puede quedar pero, pero, pero brutal. Ya que como todos sabéis tiene todas las herramientas de color negro. Así que vamos a poner aquí el tornillo y vamos a apretar y ver cómo queda. Victory Knox Spartan PS con Swiss Clip en color negro. Brutal. O sea, se me ocurrió viniendo de Pamplona precisamente, que sabéis que estuve en Pamplona todos estos días en el coche pensando cómo hacer el vídeo y qué modelos enseñar y o sea, la PS con el clip en negro queda brutal. Así que no sé porque a partir de hoy durante toda esta semana seguro que llevaré esta combinación en el bolsillo que es, o sea, fijaros cómo queda y repito, luego la veréis en el pantalón y queda espectacular. Sin ninguna duda el mejor clip para portar nuestras navajas Victory Knox. Madre mía, vaya combinación, vaya combinación. ¡Gracias! Y algo súper súper importante y que me moría de ganas de deciros desde que comenzó el vídeo es pues lo que seguramente que os estáis preguntando todos. ¿Dónde podéis comprar estos Swiss Clip? Antes ya os di la web del fabricante, ¿vale? Que está, como os dije, en New York, en Estados Unidos. Pero, 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 obviamente lo podéis comprar ahí pero la buena noticia, que digo la buena, la estupendísima noticia es que, cómo no, chicos, cómo no, podéis comprar este Swiss Clip a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona que desde ahora mismo, pero es que desde ahora mismo, desde las 4 de la tarde de este domingo ya lo tienen a la venta en su página web, tanto en color negro como en color plata. Así que, si os morís de ganas de haceros con él, no dudéis en pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona. Y ahora sí, chicos, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, os digo, aquí en Big Spain todas las novedades, todas las rarezas y prácticamente todo lo que os podéis imaginar para nuestras navajas Victorinox lo podéis encontrar aquí, en Big Spain. Dejadme en los comentarios si os ha gustado este Swiss Clip, si no os ha gustado, qué pensáis de él, todo lo que os ocurra, me lo podéis dejar en los comentarios. Y nada más, recordaros, dejarme un me gusta, venga, estiraros, dejarme un me gusta, suscribiros si no lo estáis, activad la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en Big Spain. ¡Chao! 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 ¡Chao!